Buenas tardes amigos de la Mula, bienvenidos a Economía para Mulas. Recientemente el Fondo Editorial de la Universidad Católica ha publicado Empleo y Protección Social, una obra la cual es editada por Cecilia Garavito e Ismael Muñoz y que busca responder a todo el problema que hay en torno al empleo en el país, por sectores, por edades, por regiones. Entonces, dado que es un libro interesante, estamos aquí con uno de los coeditores, Ismael Muñoz, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por la bienvenida. Ismael, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de hacer este libro? Mira, en el Departamento de Economía de la Universidad Católica tenemos un proyecto que es de carácter anual, por el cual se publica un libro y dedicado a un tema en especial cada año. El año pasado fue dedicado a la desigualdad y sus dimensiones en el Perú y en este año el proyecto ha recaído en el tema del empleo y la protección social en el país. Entonces, se han convocado a un conjunto de especialistas o expertos, profesores en el tema del empleo y la protección social para que escriban un artículo y ese artículo, una vez que es revisado por los editores y a su vez por el fondo editorial, pasó a ser parte de este libro, de esta publicación que se presentó la semana pasada justamente en el Centro Cultural de la Universidad Católica y los autores convocados son desde Máximo Vega Centeno, que ha escrito varios textos sobre desarrollo, sobre empleo y sobre protección en el Perú, hasta Gustavo Llamada, que trabaja en la Universidad del Pacífico, es un profesor invitado. Miguel Jaramillo es otro profesor invitado también. Pero también están profesores como Félix Jiménez de la Casa, Yanina León, Gabriel y José Rodríguez. Estoy hoy, está Cecilia Garavito, que hemos escrito sobre el tema también. Y hemos hecho un conjunto de capítulos, digamos, en relación a temas. Un primer tema ha sido el tema del desarrollo y la macroeconomía vinculada al empleo. Otro tema ha sido vinculado al tema sectorial, del empleo agrario y el empleo industrial. Otro tema ha estado vinculado a las migraciones, tanto de carácter interno como de carácter internacional. Y otro tema ha sido dedicado al empleo vinculado, ha sido dedicado al tema de empleo juvenil, el empleo por lengua materna, que son temas más específicos. Y un gran tema, por supuesto, que es el tema de la protección social vinculada también al salario mínimo y a todo aquello que tiene que ver con la seguridad social. Vaya, abarca muchos puntos importantísimos. El empleo en el Perú. Escuchamos que cada vez hay más empleados en el país, pero ¿cuán cierto es esto? ¿Realmente hemos mejorado en cuanto a la empleabilidad en el país? Bueno, sí, ha habido una mejora en el empleo, hay una menor tasa de desempleo en el país, está alrededor del 4% la tasa de desempleo, o sea que es una tasa bastante baja. También en el empleo adecuado se ha mejorado, sobre todo a nivel de costa y a nivel de, digamos, la economía centro del país. No tanto así en norte y sur, pero se ha mejorado. Sin embargo, se arrastra desde hace buen tiempo un problema en el empleo, que es el que tiene que ver con el subempleo. El subempleo básicamente está definido por una dificultad para obtener ingresos suficientes que le permitan al trabajador y su familia subsistir. Es lo que la Organización Internacional del Trabajo llama tener un empleo con un salario digno, que permita entonces al trabajador reproducirse en sus energías gastadas en la jornada laboral, para que a su vez su familia también pueda ser parte de esta remuneración que les permite una subsistencia digna o una subsistencia adecuada. Ese es el problema principal actualmente en el Perú. Si bien ha disminuido ligeramente el subempleo, permitiendo que mejore el empleo adecuado, no tenemos todavía una mejora significativa en el desempleo denominado por ingresos, es decir, que no permite una remuneración o un salario por encima de lo que llamaríamos un nivel básico o un nivel de subsistencia. Y entonces tenemos esa dificultad arrastrándola a pesar del gran crecimiento económico que hemos experimentado en la economía peruana en la década del 2000. Eso es lo que se dice. En la calle escuchamos, y tú lo habrás escuchado, leemos noticias de que la economía peruana va muy bien, que es un ejemplo, le llaman el tigre en la región, pero hay mucha gente que aún siente que hay desempleo y no solo lo siente, o sea, no tiene empleo o tiene un empleo, como tú dices, por debajo. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Y en todo caso, ¿qué le decimos a estos miles de peruanos que están subempleados o desempleados? Hay una cosa que falta, que es importante, que tiene que ver con la estructura económica del país y de los sectores económicos nuestros, y es que hay una dificultad en la productividad. Tenemos todavía una baja productividad en amplios sectores de la economía peruana, e incluso, pues, eso explica en parte la presencia de un importante sector informal en la economía peruana. El empleo que ha crecido significativamente ha sido el que está vinculado al sector servicios, al sector comercio. Estos dos sectores hacen casi la mayor parte del empleo en el país y también explican una buena parte del Producto Bruto Interno del país, es decir, de todo aquello que se produce dentro de la economía en el lapso de un año, y que, por tanto, al tener baja productividad estos sectores, tienen un nivel de ingreso menor. Porque hay una relación estrecha entre lo que se produce y lo que se recibe como ingreso. Pues si uno produce como 10, recibe como 10, y si produce como 20, recibe como 20. Entonces, si uno tiene una baja productividad, va a tener un nivel de ingreso más bajo. Si es que no se afectan o si es que no se activan otros mecanismos que no pasan estrictamente por el mercado, sino que pasan por el Estado o por lo que la sociedad puede hacer para que el Estado funcione mejor en el sentido de que se proteja adecuadamente la mano de obra y se la impulse en términos de su productividad y en términos de un ingreso vinculado a la subsistencia o a la satisfacción de las necesidades básicas de la persona y la familia. Entonces, falta productividad, pero falta también protección social por parte del Estado. Desde los años 90 se ha desinstitucionalizado una parte de la protección social existente y no se ha mejorado ni se la ha cambiado o se la ha sustituido por otra mejor. Lo que tenemos entonces es un mayor desamparo de la masa laboral. Hay una negociación que es básicamente individual y entonces eso hace que el poder esté asimétricamente distribuido con respecto a los ingresos. Entonces, por eso sube el producto y los salarios no suben en la misma proporción o velocidad con que sube el producto, también por una razón de asimetría en el poder. Es decir, que quien es capaz de obtener del producto, dado su poder que controla o maneja una mayor cantidad o una mayor parte del ingreso, pues podrá hacerlo y el que no tenga ese poder, pues será incapaz o insuficiente su acción para obtener parte de ese ingreso. Entonces, lo que tenemos es que el Estado falta en su presencia en la economía para que el ingreso laboral derivado del empleo pueda mejorar. Y ese ingreso muchas veces no tiene que ver solamente con el salario, sino que tiene que ver con otros mecanismos por los cuales el Estado actúa, vinculados, por ejemplo, a seguridad social. Es decir, garantizar una adecuada o acceso universal a la salud, a varios o a todos. Y también garantizar que exista una adecuada pensión de jubilación para que las personas al final de su vida productiva puedan no estar desamparados en el mercado o en el ámbito social en el que todavía subsistan. Y tercero, es una protección del empleo formal para que haya más empleo formal. Y esa protección de desempleo formal tiene que ver con mecanismos por los cuales incentiven y haya acuerdos con las empresas para que más trabajadores puedan ser incorporados a esta vía o más empresas puedan incorporarse a este sistema más formal que protege a más trabajadores sobre la base de un mejor ingreso y que a su vez les permita organizadamente mejorar sus remuneraciones. ¿Y esta problemática que señalas puede ser en algo modificada por las medidas políticas actuales, las medidas económicas, perdón? Se ha hecho poco todavía. Una de las cosas que se ha hecho a través del Ministerio de Trabajo es tener una presencia mayor, pero es marginal, es muy pequeña. Por ejemplo, más inspectores del trabajo, cuya función es hacer que la ley se cumpla. Una articulación entre el Seguro Social, público, entre el Ministerio de Trabajo y el Sistema Tributario, o sea la SUNAD, que permita saber si las empresas están cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones en los tres niveles, entonces la información para cada uno de estos niveles o entes estatales permite saber al resto cómo marcha la actividad empresarial en función a sus responsabilidades tributarias y sociales. Y entonces, claro, esa articulación genera una mayor eficiencia, pero es todavía insuficiente porque hace falta un sistema mucho más consolidado y coherente de protección a la masa laboral, o sea los trabajadores, para que puedan obtener una remuneración más digna, más alta, a los que la tienen tan baja. Otra tiene que ver con el salario mínimo, que ha subido en el último tiempo un poco, pero con respecto a la situación en la que estaba en los años 80 y mucho mejor todavía cuando estaba en los años 70, la situación actual es pequeña en términos de su mejora. O sea que ahí para recuperar lo perdido, en términos del ingreso que tenían los trabajadores, perdido con respecto, uno, a la gran crisis que le tocó vivir a la economía peruana desde fines de los 70 hasta principios de los 90, y dos, con toda esta desinstitucionalización del sistema de protección laboral y de negociación colectiva, pues todavía es muy pequeña la mejora que hay y por eso las personas en la calle o las personas que trabajan sienten que no hay una mejora significativa en su bienestar. Exacto. Difícil, una situación muy difícil. Es decir, comentabas que el crecimiento del empleo se ha dado con mayor énfasis en el comercio y en servicios. Sí. Luego, ¿qué viene? ¿Industrias? No, luego también tenemos en construcción. Construcción. Sí, sobre todo en Lima y en los ámbitos en donde está más reactivada la construcción, el empleo ha crecido allí. No es tan significativo como lo que ha crecido en servicios y comercio, pero sí ha tenido un incremento importante. En la industria, sin embargo, no ha crecido significativamente. La industria a lo largo de los últimos 20 años tiene prácticamente un nivel de empleo similar. Es decir, no ha subido, tampoco ha disminuido. Pero el empleo que hay en la industria peruana tiene que ver básicamente con ramas ligeras. Están vinculados a alimentos y bebidas y que están vinculadas a prendas de vestir, confecciones, textil. Y por supuesto también algo que tiene que ver con madera, muebles, en donde hay empleo industrial. Pero el empleo en lo que llamaríamos industrias en donde la tecnología es importante no es tan significativo o incluso en algunas de esas ramas ha disminuido. ¿Y en la agricultura? La agricultura ha ido perdiendo importancia en términos de su participación en el empleo en la economía peruana. Ya no somos un país agrícola. No, tanto porque hay poca tierra como porque la tierra existente, capaz de ser cultivada, está ahora distribuida en cientos de miles de pequeñas parcelas y en donde la actividad económica tiene una baja productividad. Y por tanto está asociada a un bajo ingreso. Y ese bajo ingreso hace que muchas de esas familias que trabajan en la actividad económica agrícola sean campesinas, pobres. ¿Cuánto ha crecido o ha disminuido el empleo en las regiones del Perú? Lo veremos, lo sabremos en el siguiente bloque. Ya volvemos. Regresamos a Economía para Mulas y continuamos con el economista de la Universidad Católica, Ismael Muñoz. Ismael, ¿y el crecimiento del empleo entre los migrantes, tanto a nivel nacional como internacional, cómo se ha estado desarrollando? A nivel nacional ha habido un cambio en los patrones de migración. A pesar de que Lima sigue siendo la ciudad que más atrae migrantes en términos absolutos, en términos porcentuales, esto ha cambiado, ¿no? Porque hay zonas tanto del norte, donde se observa un crecimiento económico importante que atrae mano de obra de regiones en las cuales el dinamismo económico es menor, y también en la selva. Hay zonas en las cuales la atracción de mano de obra es muy alta. Por ejemplo, Madre de Dios es una zona en la cual la atracción en los últimos años de mano de obra, sobre todo de la sierra peruana, ha sido muy alta. Y sin embargo, el patrón de migración que existía del campo a la ciudad o de la sierra a la costa, anteriormente estaba vinculado a la expectativa muy grande que se tenía de que se iba a progresar más rápidamente en la ciudad y por supuesto que la costa daba mayores posibilidades para quienes llegaban a las ciudades y obtenían salud, educación, empleo, en fin. Sin embargo, lo que se observa en los últimos años es de que, a pesar de que hay un crecimiento grande, incluso en la costa, que es el sector en donde más ha crecido el producto y donde también el empleo ha crecido fuertemente, en algunas zonas hay empleo pleno, como se denomina, en el caso de Ica o en el caso de Piura o en el caso de Trujillo, el nivel de remuneraciones no ha subido significativamente y entonces hay un nivel de bienestar que no se observa en ascenso por parte de las familias, sobre todo migrantes, que provienen de la sierra o que provienen del campo a las ciudades y a la costa. Y entonces, ¿qué es lo que ha acontecido? Que a pesar de tener un alto crecimiento económico en el país, el nivel de migración al exterior, es decir, de emigración, sigue en ascenso. De un número de migrantes en 50 mil aproximadamente en los años 90 por año al exterior, ahora en los años 2000 se ha pasado de 200 mil migrantes por año y la tasa ha sido en ascenso desde el año 2000 al 2008. Solo en el 2009, debido a la crisis en los Estados Unidos, que repercutió en todo el mundo, la cantidad absoluta de migrantes disminuyó, pero en una proporción muy pequeña. Y el 2010 y 2011 ha vuelto a ascender nuevamente la proporción o la cantidad de migrantes que salen del Perú al exterior y van hacia los lugares en donde ya han peruanos anteriormente que están residiendo y que son, digamos, algo así como la fuente de atracción o el imán de otros peruanos, muy probablemente la parte ampliada de sus familias o de sus conocidos o amigos, que llegan a estos lugares en los Estados Unidos, en otros países de América Latina o en algunos países europeos, en donde se instalan peruanos a trabajar y a enviar, producto de su trabajo, remesas a peruanos, a sus familias que se han quedado en el Perú. Entonces el ritmo de crecimiento de las remesas de peruanos trabajando en el exterior, a sus familias en el Perú, también ha crecido. Y es un monto entre 2.500 y 3.000 millones de dólares anuales que pasan por el sistema financiero formal y que llegan como riachuelos, digamos, a múltiples familias que tienen todavía familiares o migrantes trabajando en el exterior, mientras no se vaya toda la familia a residir allá. Bueno, es un poco irónico, ¿no? Sí, claro. Porque supuestamente el Perú, con su economía a flote, sigue teniendo a muchos peruanos que salen del país. Sí, sí, sí. Es justamente el estudio de Miriam Quispe Agnoli y Fátima Ponce el que muestra esta situación. Y tienen una propuesta interesante para, tanto los peruanos residentes en el exterior y sean adecuadamente atendidos por Perú, por el país del cual provienen, pero a su vez se pueda facilitar el retorno de los peruanos a su país, o sea, a nuestro país. ¿Y cuáles son las medidas que sugieren? Hay varias medidas que tienen que ver con incentivos, tanto al retorno físico, para que toda su habilidad y conocimiento que se ha obtenido en el exterior pueda ser debidamente utilizado acá con información, mediante una información muy precisa y con una direccionalidad del Estado que permita a los peruanos venir con mayores posibilidades de reincorporación al empleo y a la economía peruana. Pero tienen una propuesta también muy interesante que tiene que ver con medidas que permitan a los peruanos migrar virtualmente. Es decir, que no vengan físicamente, pero que sí lleguen en términos de su conocimiento, en términos de su capacidad de generar consultoría, asesoría, brindar todo lo que salgan en términos de ciencia y tecnología para que el Perú pueda aprovechar ese conocimiento adquirido en el exterior para el desarrollo nacional. Porque muchos de estos peruanos están empleados o trabajando en firmas o en empresas en los Estados Unidos o en otras partes del mundo que están asociadas a niveles de tecnología y de acopio de información y de ciencia muy alta y pertenecen a redes de tecnólogos o redes de científicos que no son debidamente aprovechados por la economía peruana. Y entonces habría una legislación, es su propuesta, que permita esa migración y que además permita que peruanos que no llegan físicamente al Perú puedan actuar como si estuvieran en el Perú, tanto para obtener créditos como para comprar vivienda, porque para comprar vivienda hay que estar necesariamente físicamente en el Perú. Y eso es una traba, por ejemplo, para el dinamismo empresarial y el dinamismo del empleo. Y la demanda en el exterior por el profesional peruano cada vez aumenta y ¿cuáles son los países que más fuerza laboral peruana demandan? Depende, hay países, por ejemplo, bueno, Estados Unidos es el que más demanda laboral de migrantes tiene, porque Estados Unidos es un país de migrantes, se constituye así y sigue siéndolo, ¿no? Un país que atrae mano de obra de otros lados del mundo, tanto calificada, muy calificada, como menos calificada. Entonces, en Estados Unidos hay una gran fuente, pero también, por ejemplo, Argentina tiene una demanda muy grande de trabajadores de la construcción del Perú, que tienen una calificación alta con respecto a la demanda argentina. Hay otros lugares en donde es básicamente servicios, por ejemplo, Chile demanda mucho servicio de enfermeras, de asistentes sociales, etcétera, peruanas. Italia demanda mucho servicio también de asistentes sociales, trabajadores, enfermeras peruanas, por la atención allá, que requiere la tercera edad o el mundo de la infancia. Y la mano de obra peruana es muy calificada para ese tipo de atención, muy requerida y, además, mejor remunerada de lo que sería acá. Entonces, hay una demanda por trabajadores peruanos que se han calificado, tienen gran experiencia dentro del país, alta todavía en el exterior. Y eso hace que, efectivamente, también la cifra de peruanos y peruanas migrantes haya subido. Sí. En el caso, retomando lo interno, ¿cuáles son las regiones, o mejor dicho, en qué regiones hay más desempleo y subempleo? La región, viéndolo por las regiones naturales del Perú, las regiones en donde el desempleo... Y las ciudades o departamentos. O departamentos, en donde más subempleo existe es todavía en las regiones de sierra. Pero es el subempleo por ingresos. Es decir, el desempleo que llamamos por tiempo desempleo visible en el Perú y en cada una de las regiones es muy pequeño. No pasa el 2%. En cambio, el desempleo invisible, aquel que llamamos por ingresos, es más bien muy alto. Pasa en algunos casos el 40% y en otros casos 50% y en otros 60% del desempleo. Y es muy alto. Siendo la sierra la que más tiene y la selva. Costa y ciudades es menor. Incluso hay ciudades en donde el subempleo es muy bajo y el desempleo es también bajo, siendo el empleo adecuado muy alto. Por ejemplo, Tacna. Es una ciudad, más bien un departamento, en donde tenemos esta característica, un subempleo muy bajo y un empleo adecuado más alto que en el resto del país. ¿También influye de repente la cercanía con Chile? Probablemente. ¿No? Muy probablemente que hay una cercanía y Chile tiene un nivel económico bastante alto, un dinamismo económico productivo alto también, un nivel de intercambio comercial muy alto y entonces, claro, el empleo adecuado tiende a ser más alto en esta ciudad. ¿Y en la selva? ¿Y en el norte? ¿Cómo es? Lo que tenemos en la selva es una realidad actual en donde Madre de Dios ha crecido fuertemente en empleo. Tanto, digamos, del empleo precario, del empleo informal, como empleo adecuado. También ha crecido, muy probablemente porque tiene una vigilancia mayor porque hay empresas que se han instalado allá. Pero a su vez tiene las dos realidades, ¿no? Una realidad muy dramática de empleo de niños, de crecimiento de un empleo informal y de un empleo ilegal y de otro empleo asociado a ramas de prostitución y delincuencia, que son ya las dificultades propias de un crecimiento sin orden. Pero también hay un empleo adecuado que ha mejorado en esta región. La selva, paradójicamente, es en los últimos años la región en donde mejor o donde proporcionalmente con respecto a las demás ha crecido el empleo adecuado. Probablemente, dado el tamaño de población y dado la presencia de empresas internacionales que operan en el petróleo, en el gas, en fin, o en el turismo, este sector pues de empleo adecuado con respecto o en relación a la costa y sierra ha mejorado proporcionalmente mejor, más, un poco más en los últimos ocho años, ¿no? Haciendo una comparación entre los primeros años del 2000 y los últimos años de la década del 2000. En la costa tenemos una mejora significativa de empleo digamos, en los ámbitos que no son ciudad gracias a la agroindustria. Y la agroindustria se proyecta principalmente hacia la exportación que es el caso del espárrago, el caso de la fruta, el caso de la alcachofa, el caso de la nit, de la uva. Entonces, los mercados que se han abierto para estos productos tanto en los Estados Unidos como en el Asia, principalmente China y en algunos países europeos que demandan este tipo de producto peruano que se consume en una proporción mucho más alta en estos países de la que se consume en el Perú pues ha hecho que el empleo crezca en las zonas en donde la agroindustria de estos productos se ha asentado y entonces atrae mano de obra atrae mano de obra principalmente de regiones o departamentos en donde el dinamismo económico es mucho menor o es de carácter vinculado a comercio o servicios de manera estacional y entonces se tiene por ejemplo ahora en el caso de Ica migración ya no solo de Aguancabelica y Ayacucho como era lo normal sino que provienen también del sur principalmente de Puno hacia Ica o sea tenemos un dinamismo de empleo en región de cambio de migración por empleo y de cambios en esta estructura del empleo significativa en la economía peruana que hace que la política pública pues tenga que operar de una manera nueva ahora dado que la realidad es muy cambiante y no se puede tener políticas constantes o estables o pensando que se pueden aplicar para todos por igual sino que hay cambios de carácter vinculado al empleo en la juventud de carácter al empleo de la mujer de carácter vinculado al empleo y sus dificultades por ejemplo cuando la lengua materna es quechua y mara para incorporarse a la formalidad o a la realidad laboral en fin hay cantidad de problemas nuevos hoy producto de este crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años y esta emergencia de la diversidad y de la pluralidad demográfica en el Perú que hace que la política pública tenga que operar de una manera más eficiente y a su vez más eficaz Ismael muchas gracias por compartir tus conocimientos amigos de la mula le invitamos a conseguir este libro estoy seguro de que todos estos temas acerca del empleo en el país podrán ser resueltos aquí y pues muchas gracias Ismael por haber venido muchas gracias a ti Alberto por esta entrevista aquí gracias Gracias por ver el video.